Ya voy, ya voy. Apuramos, ¿o qué? Ya está, ya entró. Y... No lee mi puto. Mi puto sabe no lee mi salón. ¿Dónde está esa uva? ¿Dónde está esa pincha uva para abrirlo? Sí. Me intenta buscar una... Una apariencia de skin que está bastante en la oferta. He buscado y... La saca de oferta. Vamos. Ah, ya está para entrar. A ver, los dos. A 100, hijas. 6 o 2, cómo se enoja ¿Ya hay entrado? Sí, estoy dentro ¿Cómo te vienes para arriba de la casa? Ahí se ha caído, Chango Agarra la trampa Agarra una pistola Y unas cuantas cargas de balas Son 6 Agarra otra adrenalina Toda una ¿Llevo alguna o no es? Ah, no es cierto, parece que se hubiera agarrado Agarra su cora ¿Cómo dispara ahora? Equipa el arma Equipa el arma Ya está equipada ya Pero no dispara Dispara No, no dispara Descarga Lleva hasta record A ver vos No, así no, güey Anda, G, ¿Has equipa el arma? Está equipada, Agarra, me sale la bajita, pero No apunta, Agarra Siren que elige el arma, mamá, mira ¿Ves? ¿Ves? Ahora dispara Ya, vamos, vamos ¿Quién tiene las cámaras? Yo Vamos, vamos, vamos No hay que apurar el tiempo Aquí, ya, rápido Ya, ya, por ahí ¿El lugar sabe o no? ¿Ah? ¿El lugar sabes? Sí, yo me acuerdo Vamos, sígame Vamos Síguelo Estamos cerca, estamos cerca Vamos, vamos Las ametralladoras están por allá Ya, yo voy para Che Vamos ¿Qué? No, a ti no, al Edu Que vayan con pistola o con el Franco Porque yo no voy a ir con el Franco Pues mierda El Franco no se puede Ni que apunta bien Y ustedes apuntan como si no tuviera apuntado nada Bueno, sí, es que distrae lo Manténelo quieto Para después Y dispara lo A ti no le dispara de cerca Ya Eh, ya, aparte Eh, sígueme por aquí Póngasela, denganle Si quiere ir más rápido Puta madre Aquí el mapa, Edu Aprieta esa Que tiene dos flechas Del otro lado De izquierda y derecha De flecha El tap El tap Ahí, güey, marca yo Esperen, en el mapa Bien, marcado Fíjense, ahí Ah, aquí está Un actor de vigilancia Ya El que es último Aquí ¡Basta! El que llega primero también Sí, que moleste ya Ah, hurcándose Chino El demora Llega segundo El duele El duele El duele El duele El duele El duele Ay, puta Matito A ver, ya, ya Ni modo Ya llegó No haya subido No hayamos subido Vamos, no más Segan No, yo no he visto No he visto Mati, tú dijiste que llegué primero a Guaya Tú has llegué entonces A subir primero No, no he caído Yo no he caído No, no he caído No, no he caído No, no he caído ¡Ah, está! ¡Rop! 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 ¡Toma, claro! ¡Ay! ¡Étale! ¡Toma, estuñame! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Trésame! ¡Viva, ponte! ¡No le hacemos ni mierda! ¡No vas a subir! ¡Pero, no! ¡Viva! ¡Toma, gente! ¡Está la punta! ¿A dónde? Creo que no Las trapas han traído los jodidos ¡Halo! ¿Ya te han ido? ¿Por qué a mí me... ¿Por qué a mí me vienen a buscar ahí? ¡Cúrate, curate, curate! ¡Apú! ¡La tapa, la tapa! ¡Viene! ¡Era toda la cola! ¡Cúrate! ¡No! 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 ¡La tapa! ¡Sí! ¡Uno! ¡Se escapa! ¡Se escapa! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Vamos! ¡Hay que ir con la arma! ¡Pesadla! ¿Sí, vos muéros? Sí, sí, sí. Vayan, vayan yendo y yo los alcanzo. Está, está... La montaña está subiendo. El dios de puta estaba en el árbol. ¡Mira! No, la tienen que llamar la atención. Pero no para acotar caería. Esos no siguen las normas del juego. ¿Dónde está el Edu? ¡Edo está atrás! ¡Ya estamos cerca! ¡Ya viene! ¿Dónde están? ¡Venga! ¡Seguí en el mapa! Ya, ya, ya. Ya los he visto ya. ¡Ahí viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué? ¡Edo! ¡Edo! ¡Corre! ¡Ahí viene! ¡Atrás tuyo! ¡Sí! ¡Tráemela! 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 ¡Tráemela aquí! ¡No! ¡Ya lo está rompiendo! ¡Edo! ¡Acá! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡No tienes muñeca! ¡Dita sea! ¡Estoy sin balas! ¡Corre! ¡Corre! ¡Por a mí me viste a buscar! ¡Es que estás más cerca! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dale tu cura! ¡Vale! ¡Edo! ¡Edo tiene poca vida! ¡Cuidante poca vida! ¡Vamos a morir! ¡Ya te agrada ya! ¡Dale tu cura! ¡Si! ¡O vivo todavía! ¡Curate! 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 ¡Andate nomás! ¡Seguiste recto nomás! ¡Está bien por Edu! ¡Viene! ¡Viene! ¡Toma mami! ¡Se me está lenteando la callada! ¡Toma un poco a la derecha! ¡Seguí recto! ¡Seguí recto! ¡Seguí recto! ¡Ahí está la casa! ¡Usted lo hacía! ¡Se me está lenteando el juego! ¡Apurechen! 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 ¡Casa! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡No pierdan el tiempo! ¡Seguí recto esa línea! ¡Seguí recto! ¡Si! ¡Si! ¡Ya estamos cerca! ¡La casa arriba! ¡Hay un puente! ¡Seguí recto! ¡Si! ¡Si! ¡Ya está viendo! ¡Apurechen! ¡Ahí están las metralladoras! ¡Y los tanques de gasolina! ¡Puta! ¡Su cosa de vida está todavía normal! ¡No! 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 ¡Se tiene que saber su cosa de vida! ¡Para que ya! ¡Ya sientan que se ha ido! ¡Yo tengo las... ¡Leí! ¡Pura! ¡No está acechando, desgraciado! ¡Dónde el otro! ¡Ahí está! ¡Tres casas ahí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Esos son dos! ¡Ah! ¡Ya! ¡Tres casas! ¡La puerta cierre! ¡Pura! ¿Me encontras la arma ahí? ¿Me viste? ¡Franco! ¡Tira! ¡Me encontras! ¡Puta mierda! ¡Maldita puerta! ¡Aquí está la metralladura! ¡Ya la tengo! ¡Ya! ¡Pero de curarme! ¡Que lo parió! ¡Que macho mierda! ¡Carajo! ¡Aquí hay cuchillos! ¡Aquí hay trampas! ¡Se ha buggeo el mío el juego! ¿Cómo que se te ha buggeo pa' no? ¡No las cosas! ¡Aquí hay dos fans que te van a jodas! ¡Aquí hay doble munición de ellos! ¡Ah! ¡Ego! ¡Ay que perro cabello! ¡Ego! ¿Qué estabas haciendo andar? ¡En la cota! ¡En la surta! ¡En la surta! ¿Estás curando? ¡Se ya me curó ya! ¡Se ya me ha bajado! ¡Se ya! ¡Ahí lo sigue! ¡Sigue! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡El pie grande! ¡Aquí hay de las pistolas! para que quiemos usar tambien aqui va la de pistola bala de pistola hay monton hay nada de la ametralladora no yo te buscando tambien tengo una quieres? dale anda ro el rodrio dale aqui estoy atras ahi esta esta solta ahi esta aqui ven galas madre que hay balas terrible no mas ah me he espantado los binoculares a mi tambien no me he puesto no puta madre porque estoy hay municiones riegas riegas las piras encontras si pasa menos cuanto para tener toma tengo 4 toma ahi esta en el suelo esta en el suelo la obvisa no esta en el suelo mira la colo la piscina deja tirado vengan la pila ah no era bora el otro La quita, mira, vení, el, el, el que le agarro, el, yo, yo lo dejo acá Sí, yo le agarro, yo le agarro, no sé qué era para mí Ya, toma, 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 tómalo, tengo más Ahí está Ahí está Ahí está, güey, paviso, no tengo Che, puta, por ahí, menos, un baño, vean, fíjense, fíjense en la vagoneta, se lo hago para allá, ve, pú, vas a ver El que no está hoy ¿Pero la visión autónoma está en la donde no la encuentro? ¿La qué? La visión autónoma La otra, la otra, acá está La María, ya Sí Recuerda. Recuerda. Recuerda, recuerda. Recuerda, no pasa nada. Después, porque me vas a dar cuenta. No te olvides. Dale. Achallo, llevo cartucho mejor esto. De Franco. No, no, no. Los cartuchos de Ben Gallen. Ah, ya. ¿Dónde está? Ah, ya lo he visto. Sobre eso, vamos a entrar Ah, la cabaña que yo he visto ahí parece que había cartucho desde la SCAR Ah, hay que ir a esa caba, a SCAR, esa... A la verga ¿Cómo se va yo? Uh oh Un botón, no, no Acá hay otro rifle, ¿Puedo agarrar Edu? Hay más munición de zapas Aquí está, de la mesa de arriba Aquí está, se despiso aquí Ahí está en la casa, lo del rifle, menos lo otro Acá hay munición, aquí hay munición, fíjate Ya, a ver, quiero ver cómo se soltar ahora, ¿Quieres la batería? Que bueno, a mí también me sirve a ver No, 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 no Aquí hay más munición de la caba Aquí voy a soltar un botón. Ah, la carne lo voy a soltar. El hueso se había agarrado del coso, del de la pistola, las balas se ha llevado. El Edu. Que se quite eso, si no usa eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, helebo, quede fuerte. Ares, jodges. Le parejo. Elu, ¿te equipa la misión de nosotras? Eh, lo tengo, pero no lo equipó, todo bien. Equípatelo y aprieta F y ahí se, ya se activa. Ya. Se ve bien, hermano. Mejor que usar la linterna, no puede ser más oscuro Ah Aquí hay balas nomás, hay botiquín y balas de francos llegados nomás Nadie de los otros Toda la miseria de la que tengo yo Había mucho de la pistola, ¿no? En parte tengo algo, no había mucho, pero tengo algo Vamos a buscarle ya Ya, a la otra casa que encontré antes de salir Vamos Está preparado Eso lo va a traer yo creo Mira a donde se va volando, rebota cada rato ¿Cuerda? Está atento Hay que encontrar el cuerpo, es verdad, por eso lo necesitas además Ah, sí, es cierto Uy, se ve bien No se gasten las cosas, pues, se puede ver normal si la visión nocturna, pues ¿Sería? Ah, sí, se puede ver No se gasten mucho la batería No estaba bien oscuro, no, y estaba muy nublado, ahora está con un poco de iluminación No, aquí está con un poco de perro No estaba bien oscuro Sí, voy a ir a la manguerra No se gasto No, aquí está con un poco de perro No, vamos a ver 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 Ehh, este es mejor que el cojo se vio en el carrero Disparo, venga, para llamar su atención Por allá, por allá, venga, venga Por allá, por allá no hay Jejeje Qué malo que no recargan automáticamente ¿Vale un disparo? Bueno, me queda una Aquí a bajito debería disparar Ahora te dejaré para que no te caigas más ¿Dónde estamos en el mapa? A la... Hay que seguir por allá El cadáver... No, ya, ya, ya Es un gran puta, parece con el... ¡Nada! Ahora sí, aquí voy a subir la linterna Para que no se ve ni el coño Yo voy a botar la linterna Para no ocupar mucho la bici en la zona ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, hasta las balas... ¿Qué es eso? Bueno, la pistola se gasta La engano Ya tengo 300 municiones de la metralladora Ante la mía, yo tengo... Solo 100 municiones Amigata, ¿todo bien? Ah, estamos siguiendo un camino Pues, ¿qué haces? Ese es mío Que subo primero El primero es gay El que llegue último es gay El que llegue último es gay Eeeh... 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 ¿Vos a quién se lo agarrás? Yo no Yo no Mentiroso 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 suyo antes que yo ¿Qué? El Morales se va a entrar a Subazumi Y después llegue yo Mentiroso ¿Esto qué? ¿Costique, no? De munición, me adoran Yo no he alzado nada Yo no tengo ni de... Venite 200 o más tengo yo No, aquí tengo que tener 420 Y ahora hay 360 No te hagas nada Estos son 210 tengo Espera, dale, dale Alguien agarrado Mentiroso Mentiroso Mira, se escapa todavía Vamos a la casa Busquemos las casas O las tolas ¿Sabes dónde era? Tras... Tras... Le dicen los árboles Porque ahí no se aparecen en el árbol ¿Y lo atraigo como el otra vez? Ajá Es la última Ajá, verga Edu, no pasa rápido ¿Dónde estás? No pasa nada 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 Y si vamos a la cueva Venite Con el otro lado de ahí No me he encontrado Sí, pero la... La cosa Busquen las casas Además para estar machetados Con las armas Pero si ya estamos viendo más Ya Vamos nomás Pero no sé que Cuando te hagas el Edo Y estás en poca vida Cúrate lo más rápido Aperta aquí Usa el botiquín O los... O los cosas O los médicos Para que ya estés con más vida Nada sea el ataque Gas, ¿no? Porque... Así estás muerto Muy bien Y entonces Vendrán Sí Y después No me hace Por... Que sea 困 sí Entonces Algo Ya Es Algo Aperta Si ustedes tienen el full station, me voy a hacer las 6 minutos. Mira, por favor, vamos a salir, vamos a decir, porque ya están perfectos. Vamos a salir, vamos a salir. Vamos a ir, vamos a ir. ¿Qué hora es? Ah, son las 10 de la noche y nada. Dejo una cámara acá, ¿o qué? ¿Dónde? En la casa, ¿no? ¿Dónde se va? Ya, busquemos algo y así coloco la cámara. Ah, cabrón, ayúdame. Sigue corriendo, corriendo, y corriendo, y corriendo. Y después el par y el pie grande, después de la granada. Todo esto ha sido claro. No va a ser muy raro. Pues también. Y la otra vez, pues. Es que hace 10 minutos. Realmente, ahora está 3 minutos. Nada de más. Pronto, pero moto grande. Antes 니 lo dije. ¿De abajo? Robelllllll. Sí, sí, no creo que lo he decidido, vale, vale, el mío, me lo voy a volver. ¿Qué? 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 Verga, me quedo bien, está bien. Bien, ay, un cacho más me queda, no me puedo jugar, me acuerdo, tranquilo. Reunion que lo tiró. Ya, entonces, ¿qué por hacer? Ay, qué, como que ese, infeliz. Yo no, ahí viene. ¿Qué soy? Eres. No, no, yo no, no. No, no, yo no voy, por acá. ¿Qué? Ahí está, bro. ¿Qué es que no por eso? Hay un mapa para acá Ya vengo, causa, yo voy a abrir la puerta Pero usted, investigue, bien Llámese a Tessy, ya vengo Ya, pues, congelate, inmóvil Hay que se queda quieto y gay López ¿Dónde vas? Ahí en la olla si no da bien nada, acá no hay nada No hay que ir a la olla ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, pistola dentro yo. No, no, yo digo... No, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Ya está nuestra idea. Ahí está la bala. La pistola y todo. Ya, Franco tiró... Soltado y ya... La bala... Tómalo, ya están las cosas del chango. Sus balas y el arma. Los armas... Ah, me voy a extender en la cámara, espérate. ¿Sabes qué? Este... Llévate el fusil. Le tiene el rifle. Yo me voy a llevar el arma. ¿El Franco? No puedo tener los armas, me dice. Ah, ya, me voy a llevar las cosas del... Ya, hay alguien para casa. ¿Cuál es la bala? ¿Cuál es la bala? Ya. La otra vez cuando entremos con el chango hay que decir eso. Hay que ocultar con hojas para que no se dé cuenta. Pues ya, no vamos. Se da cuenta que el chango... Aquí el grande se ha visto la trampa y la empezó a romper y después no ha entrado. Se da cuenta, eh. Se queda quieto. Apreta E, apreta E, apreta E. La E, la E. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya ven. Ya está, ya está acá. ¿Tú hubiese, hubiese ido a ver? Claro, muerde. Apreta E a cada rato. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, tío. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Apúrate. Si puedes. Ya me acuerdo, ya. Ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. No, no, yo digo... Por ahí suena. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí viene, ahí, 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 ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. ¿Dónde, dónde? Si viene por mí. ¡Distreno! 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 ¡Uy! ¡Va a venir por mí! ¡Noooo! ¡Está bien detrás de mí! ¡No está! ¡No está! ¡Ay ya lo veo! ¡Dispárale! ¡Se está escapando! ¡Se está escapando! ¡No! ¡No voy a acaparador todavía! Me quedo sin estamina Toma esto, el coso de... ¡Ah! ¡No! ¡No lo tengo! ¡No! ¡No lo tengo! Se ha ido, ¿no? ¡Sí! ¡Ya! ¡Amarcamos un lugar para ir a una casa! Parece que había cosas para ir a tenerlo ¡Vigila! ¡No! ¡El güey está cerca! ¡Está rodeando! ¡Vamos a seguir con las cosas de vida! ¡Sí! ¡Viene! ¡Viene! ¡Ya! ¡Viene! ¡Ya! ¡Ya! ¡Se ha ido! ¡Toma, Lago! ¡Sí! ¡Viene! ¡Listos! ¡Viene detrás de mí! ¡Toma! ¡Tiro! Ah, ya te veo Chique, esto lo haces bien No, no, la vida Oh, la veo La vida, la vida, la vida, estoy con la vida Le estoy disparando, le estoy disparando Oh, ya ha muerto Y eso viene detrás de mi, ya ha muerto ya Es que no hay mucho botique en esa puta, mira, se va el otro y nos morimos WTF, ahora soy fantasma, no jodas Y esto la mata ya Mira, mira, el otro se va y el otro viene como si nada, ¿no? Espero que se vaya el Rodrigo para aparecer Ah, ya se fue el mejor y ya está acá a los mancos Ya ha muerto, ¿no? Sí, ya está muerto Yo igual tengo que salir de un rato Yo igual me voy a salir del juego ¿Te ha gustado o no? Veintis Ah, tachara no, mañana igual no Ya No, ya Nos vemos Nos vemos No, ya está muerto Gracias.